En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, de veras encantadora Ahora llegando a los muchis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Mugales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregona, Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano, se dijo dar un besito Señora, señora Sonora Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, a tu aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara No hay más y cuerpo de mi asco No crean que los he olvidado Es que durmí entre mis brazos Y en salvitrío colorado Y al cantarle a tus ojasos Le canto a su lindo estado